Para motivarme a trabajar más, he hecho un trato con el diábolo. Hemos hecho un trato, Víctor Raptor y yo, que básicamente es que nos vamos a matar a trabajar y el que pierda, el que deje de subir vídeo diario antes, pues tiene que pagarle un viaje a los demás por ser más trabajadores. Bueno gente, estamos ya aquí en el aeropuerto de Barcelona listos para iniciar un viaje increíble. Vamos a recorrer... Vamos a Nueva York, de allí nos vamos a Canadá y de ahí vamos ya pues para California, que está justo para el otro lado. Pues hemos llegado a Portugal, que tiene que ver con vuestro viaje. ¿Qué haces tío? ¿Vas a estar así todo el viaje? No, a esta nos tocamos, eh. Próxima parada, Nueva York, con el mejor compañero. Es una maleta tío, o sea lo peor es que no solo no ve, sino que encima tiene los chemes o cocazadores de ruido. Y después tiene tanto, tanto, tanto. Bueno, pues ya hemos llegado a Estados Unidos, estamos en Nueva York. Bueno, ya sabían cosas chidas porque ahora es de noche aquí. Bueno, empezamos hard con el viaje, eh. ¿Por qué? Porque queréis pillar un Uber. Bueno, quería a Víctor. No, no, vamos en un taxi amarillo, porque estamos en Nueva York. ¿Quiere de un taxi amarillo? Estamos en la cola de los taxis amarillos. Se me lo enseñan y te dicen, ¿a dónde vais? Venga, aquí os llego. Y estamos, pues, en un coche gris, por ejemplo. Pero estamos en el desierto. Bueno, si nos toman un riñón, aquí viene el desierto. No, ¿dónde estamos? Tres diamantitos más tarde. Bueno, y ahora sí, toca dormir ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo hay dos camas y por qué? ¿Por qué tú tienes 50 alboadas y yo solo tengo una? Espera, esta es mía, entonces. No. La gran anécdota de la comida. Queríamos comer, dije Raptor. Pues aquí, porque enfrente había un sitio que había mesas y se podía comer. Estamos en Nueva York, estamos en vacaciones. Vamos a elegir un sitio bonito, un sitio bueno, con buenas reviews. Claro, te hemos buscado uno por internet. Eres muy cabrao. Pues lo buscas tú, porque me quieres molestar. Yo tengo hambre ahora, no quiero. Total, que encuentras un japonés muy bueno. Buscamos un japonés, bueno, que tiene ramen. Entonces, como de secar a todos. Se convence, se convence. Se convence. Llegamos y pregunto, bueno, ¿dónde nos sentamos? Y dice el restaurante. ¿Dónde queráis? Yo. Ahí hay un sofá sí que está muy bien. O sea, aquí. Por aquí, o sea, está bien. Ahí hay hueco. Entonces, hay una barra, que la tengo más o menos delante. Y entonces, de repente, dice Raptor. No, pues yo quiero comer. Es el sitio más incómodo, donde más molestamos con diferencia. Oye, ¿por qué? Es porque no tenemos nada más para ver. Y encima estamos aquí, atrapados, molestando el que viene a la mesa o viene a por botellas. Creo que viene el pobre señor otra vez que dices que son unos cabrones. Espérate que al final Raptor es un genio, ¿eh? Víctor, Víctor, ¿te pongo algo de beber? No sé, una Coca-Cola. Venga, va, marchando. Claro, Rato. ¿Tienes abridor también para...? Mi gran problema con Nueva York es que o estamos dando vueltas alrededor del mismo sitio o esto el rato igual. Pero es que juraría que por más que ando siempre estoy aquí. Por cierto, nota. ¿Os acordáis del vídeo que subí el otro día a YouTube de Encuentra el Error? Era justamente aquí donde se grabó. ¡Qué me mola! Pues ya hemos llegado, papus, al Empire State Building, uno de los servicios más altos de Nueva York. Vais a ver las vistas que hay desde ahí. Ya lo verán, ya lo verán. ¡Qué vistas, eh! Bueno, pues ya estamos aquí arriba del Empire State. Las vistas son increíbles. Además, hemos venido a la mejor hora porque se ve bien la luz. Fijaros ahí todas las vistas, chicos. Mirad, tenemos por ahí Notre Dame. ¿Qué? Tenemos este de aquí, el bajito creo que es el Burkhalifas, el edificio más alto en el mundo. Sí, sí, sí. Y... ¿Pero? ¿Ese no es en el que estamos? ¿Ese? Pero a ver, ¿cómo va a ser? Ese no es el que... Ese es el... El Pirestatel, ¿no? Ah, ese es el Chrysler. Que es un barraño. Mirad qué cosa tan curiosa está todo el mundo aquí con las cámaras. ¿Y sabes qué están viendo? No, no sé si diré más. Están viendo que no estás suscrito. Suscríbete, ¿eh? Esa luz de ahí es lo que falta para que te suscribas. Esa luz de las caras es que he encontrado el barco de Ambrosio, loco. Tiene su propio barco nub aquí en medio del puerto de Nueva York. Y estos están durmiendo, así que toca despedirnos por hoy. Mañana volveremos. Se nota el cansancio el día de hoy, ¿eh? Ayer... Hoy... Estamos muertos. Bueno, como decíamos en las historias de Raptor, nos hemos venido a... ¿Qué es? Como el IHOP. Es como la casa de las tortitas. Una cadena que es de desayunos, entonces te ponen montañas de tortitas. O te pueden poner también dos huevos fritos con un bacon haciendo una sonrisa. Por cierto, no estamos en una caravana porque llegamos una tarde. Hemos conseguido la caravana. Cerraron el sitio. Y dije, pues no se puede llevar la caravana. Tenemos que recogerla hoy a las 9. Son las 9.45. La peor es que ayer teníamos que recogerla a las 4. Seguimos a las 4 del hotel y acabamos una tarde y no nos la dieron. ¿Qué pasa hoy? Bueno, aquí está el desayuno. Supongo que me comeré una décima parte y ya. Saldré rodando del restaurante. Bueno, tenemos ya la caravana por aquí. Vamos a haceros un caravana tour. Tenemos por aquí el maletero que, sorprendentemente, caben las maletas enormes. Que no caben en ningún sitio. Y caben dos ratos. ¿Sabéis dónde va a dormir cuando se porte mal? Por aquí tenemos la entrada principal. También se puede entrar por la parte de adelante. Pasadnos el house tour. Trácter por aquí adentro. Trácter por ahí. Es bastante alto. Sí. Yo tengo mucho espacio de que vais a salir. Está de pie completamente. Y ahí es donde duermes tú, ¿no? Aquí arriba voy a dormir yo. Sí. Esta cosa se tira para acá y es toda una cama. Sí, es una cama. Es una cama generosa, ¿eh? La mesa se transforma en cama, pero no la vamos a usar porque tenemos ahí la cama de ratos. Y por aquí el nidito de amor. Y por aquí tenemos, bueno, más armarios y tal. Y aquí tenemos el cuarto de baño con ducha. No lo he visto, ¿eh? El cuarto de baño es más pequeño, creo yo, ¿eh? Si yo que soy más... Tío, pero si puedes asomarte, ahí va al cielo y ver... El Víctor es gigantesco. O sea, el Víctor más pequeño... El Víctor le sobra. Es grande para él, pero para nosotros tú tenemos el dopibín si te vas a pasar. Es que a mí... Bueno, chicos, ya es de noche en la calavana y aquí tenemos al conductor. ¿Cómo vamos? El conductor no es tú, no papus. Fernando Alonso, atención, número número 2. Bueno, pues por aquí vamos bien. Tenemos que ir hasta el infinito, cruzar 200 kilómetros de... El maíz de luz jamás. ¡Eh, pero no sueltes la mano del volante! Nos vamos a meter un peñazo. Mira, tenemos que recuperar el día que perdimos ayer, pues se está produciendo hasta de noche. Lo malo es que ya llegamos una hora tarde, otra vez, porque nos hemos parado en un sitio a comprar una cosa y hemos acabado comiendo. Y la hemos liado. Así que bueno, a ver si nos deten en el parking cuando lleguemos. Ojalá. Ojalá. Nos vemos ahí, chicos, tocará dormir por ahí. Finalmente hemos conseguido llegar al parking. Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos llegado, todo muy bien. Hemos enchufado la caravana, la corriente eléctrica para tener energía ahí. Hemos conectado el agua, hemos cogeado la manguera, la hemos puesto ahí. Mira, alumbra ahí, ahí, ahí. Mira, está ahí la manguera, la electricidad, la manguera para tener agua corriente y poder ducharnos. Todo muy bien, eh. Y entonces digo, ahora las aguas negras, que son las del VAT, la letrina, la ducha. Hemos hecho unos pises, vamos a poner el tubo, tal, tal. Ponemos el tubo, todo muy bien. Abro, pues, por donde sale la caca y toda la caca en mi mano. ¡Eh, qué asco, por Dios! ¡Qué asco! Resulta que el imbécil que os ha dado la caravana, cuando nos hace la demostración, dice, si sacas esta palanca, se abre. Lo que nadie se fijo es que nunca volvía a darle la palanca. Entonces, estaban ya abiertas y cuando yo retiré el tapón, salió todo encima. Está toda la caravana por debajo, toda la manguera, todo está lleno de mierda. Aquí tenemos que tener.